Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía, ahí en medio de una rama, tenía escondida su cama, comía pedazos de hoja, tomaba el sol a las copas, le gustaba subir a mirar, a los bichitos que podían volar, ¿por qué no seré como ellos? preguntaba mirando a los cielos, ¿por qué me tendré que abastrar, si yo lo que quiero es volar? Un día le pasó algo raro, sentía su cuerpo hinchado, no tuvo ganas de salir, solo quería dormir, se puso camisa de seda, se escondió en una madriguera, un día el invierno acabó, y con alita se despertó, Ahora ya puedo volar, como este lindo solzal, mariposa yo soy, con mis alitas yo me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!